Un Shota conseguirá lo que todos soñamos a esa edad, enamorar y pachamanquearse a una mayor. Así que por si solo tan justicia hasta el ganso, hoy les traigo el resumen y algunas curiosidades que no sabías de Kohakuiro no Hunter, posiblemente uno de los mejores videos de este canal, ya que cuando busqué información sobre el anime me topé con que posiblemente tengamos una secuela de este proyecto, pero juntando animación 2D y 3D. ¿Les suena conocido eso? Antes de empezar quería saludar a los miembros del canal, a Sam Walker, Hernán Carlos Sama, Lucas Rosales y Naubov Dajer, Justin360 y Sarita Arita. Muchas gracias por el apoyo, ahora si empecemos. El ser humano desde tiempos antiguos soñó con conquistar el espacio, pues en esta historia eso ya es posible. En un lejano planeta se encontró un extraño mineral llamado Nova Stone, capaz de lograr cosas extraordinarias, como potenciar ciertas armas. Esas rocas están custodiadas por criaturas enormes y muy peligrosas. Solo algunos temerarios son capaces de enfrentarse a monstruosidades tan amenazantes. Estos valientes son conocidos como Hunters, cazadores para los causas. Esta historia comienza con el prota Azul, el ven busca de su crush, una chica mayor que él llamada Erika, que pertenece a la raza de los elfos, pero ella no tiene las orejas alargadas, más bien tiene alargado otra cosa. Cuando nuestro héroe la encuentra estaba como Kamisama la trajo al mundo. Obviamente al verla de esa manera nuestro hero se le paró. Se le paró el corazón al presenciar tanta belleza. Azul le cuenta a la waifu que la necesitan en iglesia. La prota es una hermana. Y en la parroquia un gato llamado Puck avisa a la waifu de que las criaturas protectoras del Noveston están atacando el pueblo. Erika lucha junto a Azul para derrotar a la bestia. Pero en la mecha el padre del prota se nos fue del server. Erika al sentirse débil decidirse de viaje y unirse al gremio de cazadores, para mejorar sus habilidades de combate y no perder a nadie más en una pelea. Claro, antes de irse pasa por la casa de Azul dejándole un recuerdo que jamás olvidará. Ahí descubrimos que la waifu es una frutanari. O sea, viene con sorpresa. Como dijo un sabio, compito es más rico. Como ya lo dije, parece que a los elfos de este universo en vez de crecerle las orejas, le crecen otra cosa. El shot al verla le dice que al que perdona está arriba, el come de todo. Y la waifu no es la excepción. El hidrógeno finalizó con tan solo un episodio. Pero ya conocemos a Nishikawa. Esta persona es uno de los pocos directores a los que los estudios le dan luz verde para que saque un corto, y finalice alguna de sus obras inconclusas. En esta ocasión no fue distinto. Él se dirigió donde la compañía de la piña y les dijo, oe causa que fue, me van a dar presupuesto para dirigir otro capítulo, o me voy con Mary Jane para que me demone y dirija el tercer episodio de Otome Dori. Pink Pineapple sabía que el hidrógeno no había vendido suficientes copias, pero no podían permitirse perder al mejor director de la industria del anime. A lo que le dijeron, ya pe mano, toma la plata y concluye tu proyecto. Nishikawa les respondió, queda barrio, ahorita les dirijo uno de los mejores capítulos de este género. Y así fue como tuvimos el segundo episodio de Kohakuiro no Hunter. Me lo acabo de inventar todo. Sea como sea, la piña aprobó que Takashi dirigiera una secuela del proyecto, donde tuvimos poca historia. Aquí solo veríamos a Ruby, una cazadora que apareció en unos cuantos fotogramas del primer capítulo. El jefe de la morocha le dijo que no cree que haya vencido sola una de esas criaturas que cuide el no vestón, pero sí pudo. Él le dice que si se deja comer, lo dejará pasar. Ruby acepta y tenemos el chiquitingo. El hidrógeno finaliza mostrándonos a Erika yéndose del pueblo para convertirse en una gran cazadora. ¡Qué hidrógeno más hermoso la fruta mare! Pero sabían que Kohakuiro no Hunter fue producido por la piña Pink Pineapple. Fue animado por Seven. El proyecto está basado en una novela visual, y su director fue el gran Takashi Nishikawa, que nos trajo obras como el anime más sano, Otomedori, Rance y muchos trabajos más. Kohakuiro no Hunter se estrenó en 2020, y finalizó en 2021 con el corte que hizo su director. Lastimosamente no encontré a ninguno de sus seyus, pero lo que descubrí después... Uy, manitos, nadie se lo espera. Al revisar las redes de Nishikawa, el 16 de junio de este año, publicó una imagen de Kohakuiro no Hunter, donde decía que no trabajó nunca juntando animación 2D y 3D. ¿Acaso el mejor director de animes planea dirigir un hidrógeno uniendo ambas animaciones, tipo un Spider-Man into the Spider-Verse o Arcane? Un usuario que todos conocemos como Ero Ero News le comentó que como pensaba animar un trabajo en 3D, planeaba dejar de dirigir hidrógenos. Él le respondió que no, que después de muchas décadas de trabajo en industria, quería ser parte en un hidrógeno de realidad virtual. Él quiere llegar al kokoro de las personas, y que todavía tiene un trabajo con Pink Pineapple. ¿Acaso será un anime sagrado que junta la animación 2D y 3D? Solo diré que se vienen cositas, gente. Si creen que eso es todo, pues están equivocados. En su canal de YouTube, que se los dejaré en la descripción, descubrí que desde el 2018, dos años antes de que se estrenara Kohakuiro no Hunter, Takashi estaba trabajando en un modelo 3D de la waifu de chocolate Ruby. En sus videos vemos cómo va mejorando y aprendiendo, hasta darle vida a la morocha. Parece que desde mucho tiempo Nishikawa quería dirigir este proyecto. No por algo es el mejor director de hidrógenos. El video no podía concluir sin mostrarles el bello rostro de Nishikawa, 100% real, no fake. Aprecien tanta hermosura. No es broma, esta foto la saqué también de sus redes. Hasta en una de sus publicaciones nos muestra cómo es la forma correcta en la que debemos ajusticiarnos el ganso. Grande Takashi, todo un crack. Esto si es broma, solo está alejando una madera. Y llegamos al final de este video purificador. Si les gustó, regálenme un rico like y dejen un comentario para que YouTube nos trate bonito. También suscríbanse y denle a la campanita. Así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino y sin nada más que comentar, adiós.